Tiger Woods está recuperándose y de buen humor luego del tratamiento al que fue sometido por las graves lesiones que sufrió en una pierna. Así lo dio a conocer el entorno personal del golfista en un comunicado publicado en su cuenta de Twitter. Tiger y su familia quieren agradecerles a todos por el maravilloso apoyo y los mensajes que han recibido durante los últimos días. No tendremos más actualizaciones en este momento gracias por su continua privacidad. Esto luego de que el campeón fue trasladado al prestigioso centro médico Cedar Sinai en Los Ángeles, lugar que es reconocido por su medicina deportiva ya que se especialista en cirugías ortopédicas. El instituto es el centro hospitalario más grande de su tipo en la costa oeste según su sitio web y está diseñado para ayudar a cada paciente a recuperar la fuerza, habilidades y la independencia que necesitan para regresar a casa y reanudar sus vidas. Cabe recordar que Tiger Woods se volcó varias veces luego de perder el control de su vehículo en una carretera empinada y propensa a accidentes cerca de Los Ángeles. Ya que nos encontraste, no nos pierdas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.